Love HD El amor de Cristo me llena, el amor de Cristo te llena El amor de Cristo te llena, el amor de Cristo te llena El amor de Cristo te llena, el amor de Cristo te llena El amor de Cristo te llena, el amor de Cristo te llena El amor de Cristo te llena, el amor de Cristo te llena El amor de Cristo te llena, el amor de Cristo te llena El amor de Cristo te llena, el amor de Cristo te llena El amor de Cristo te llena, el amor de Cristo te llena El amor de Cristo te llena, el amor de Cristo te llena El amor de Cristo te llena, el amor de Cristo te llena El amor de Cristo te llena, el amor de Cristo te llena Infierno sana, me sobran ganas De gritar al cielo, de jubilo El amor de Cristo me llena El amor de Cristo te llena De jubilo, de jubilo El amor de Cristo me llena El amor de Cristo te llena De jubilo, de jubilo El amor de Cristo te llena